Esta es la famosa quebra de las petras que tuvo, se inundó, no me acuerdo que año, pero se hizo un socavón súper grande que peligraba en todas las casas aledañas, entonces se hizo una tubería que va todo el agua por abajo, que costó 1.600 millones de pesos en su momento, después se tapó y se puso fibra de coco, que es lo que tiene ahora como para firmar el terreno, y aquí vemos que ya reverdeció, tiene su primer brote, ya la tierra se está mejorando, entonces significa que tiene un lugar muy sano. Música en la quebrada de las Petras, ¿no es cierto? Sí, pues aquí estamos en la quebrada de las Petras si se fijan a este lado de acá hay toda una canalización que esta quebrada en algún momento se inundó entonces el peligro fue que se derrumbaran las casas los terrenos, porque tenía un socavón enorme y el Ministerio de Obras Públicas hizo esta obra que costó 1.600 millones de pesos y bueno, aquí estamos parados en la quebrada de las Petras mismas donde hay un proyectado hacer un parque botánico con la mesa de trabajo Pulmón Verde Fundación Replantemos Chile la Municipalidad y ENAP entonces vamos a hacer una pequeña reforestación vamos a comenzar la obra y bueno, vamos a construir un centro botánico donde vamos a tener unos viveros vamos a integrar a la comunidad para que haga algunas acciones de reforestación vamos a tener cursos, talleres van a tener lugares para el arte esa es la idea, un poco juntar estos dos barrios entonces, vengan a verla, viste? que bonito! bueno, esto que ven acá es un respiradero para catastrar, digamos, lo que está la tubería que está abajo que debe estar como a 3, 4 metros, 5 metros el proyecto es arbolizar hacia los lados y poner vegetación un poco más baja aquí para que vaya, se vaya armando el parque este que queremos aquí mira, pueden ver esta malla ya, que es una malla que cuando se hizo el relleno se puso fibra de coco abajo, fibra de coco y esta malla sostiene la fibra de coco permitiendo que ya empiecen a salir estas plantitas naturalmente las flores, el pasto, el natural esto es parte de una restauración ecológica esta crecida de pastos que ya van afirmando el terreno y bueno, miren, acá se puede notar bien que se echó tierra no es cierto? después se echó una fibra de coco en todo el terreno y se afirmó con esta malla para que no se volara lo que permitió que salieran todo este tipo de plantas y haya una restauración del suelo ya hay microorganismos, hay bacterias, hay gusanos hay interacción ya con las tierras y las plantas lo que nos permite hacer una después de esta restauración de suelo y salen estas plantas podemos hacer una restauración ecológica poniendo arbustos y árboles nativos que es nuestra intención ustedes pueden ver está este otro tipo de malla que contiene el suelo ya para evitar que se vaya con las lluvias entonces también se le pone fibra de coco arriba y malla ahora lo que nosotros estamos buscando con esta contención es que se armen estos patiecitos de plantas que tienen raíces pivotantes que van conteniendo y sosteniendo el suelo entonces nos permite después hacer arbolizaciones encima segura con este nên es un día simplemente si está un placer con esta un placer con esta Miren, aquí les quiero mostrar, donde termina toda la tubería, tenemos una piscina acá abajo, y tenemos agua, acopiado agua lluvia, ya, que nos va a servir para el propósito de riego, si mi tía, un poco, acá, miren, hacen una miradita. Si pudieran ver la tubería desde acá, se darían cuenta la magnitud y volumen de agua que es capaz de contener esta tubería que se hizo. Gracias. 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 Gracias.